Hola amigos, muy buenos días. Te saluda tu NutriChef, María Ramos. Y estas semanas estaremos presentando por las sugerencias de ustedes, semanas de postres saludables. Postres sin muchos azúcares, sin azúcares refinadas, sin harinas, algunos van a ser crudos, otros van a ser horneados, algunos muy sencillos, otros un poquito más elaborados. Pero de todo hay, estate pendiente, no te olvides de checar mi canal, suscribirte, darle la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Hoy vamos a comenzar inaugurando octubre con todos esos sabores otoñales. Les quise presentar un panecito que lo vamos a hacer, lo puedes hacer en un panecito como esto, un panqueque de esta manera, o, pero lo vamos a hacer en unas pequeñas donitas, porque tengo este molde y salen muy, muy deliciosas. Entonces, este va a ser un pan basado en harina de almendras o almendras molidas, que es lo mismo, simplemente almendras molidas y nueces, algún tipo de otras nueces. Y vamos a ponerle los sabores de tipo chai, de ese té que conocemos, o ese latte que conocemos, que son jengibre, clavo, cardamomo, nuez moscada y canela. Puedes conseguir estas, lo que se le llaman pumping pie, que son el pie de calabaza, de las especies, que son estas que te estoy mostrando. Tú las puedes hacer en igual cantidad y tener tus especies ahí de otoñales, de chai, o puedes comprarlas de esta manera. Vamos a empezar primero con tres huevos. Tenemos tres huevos grandes y orgánicos de pastura libre. Después, vamos a poner media taza de puré de calabaza. Tú lo puedes hacer, simplemente cocer o rostizar tus calabazas. Pero también lo puedes comprar en estas latas de, que vienen ya con, que son orgánicas, y lo único, el único ingrediente que tienen es el puré de calabaza, sin ninguno otro ingrediente. Vamos a ponerle, vamos a empezar aquí a, es muy fácil. Vamos a ponerle dos cucharadas de aceite de coco. Ahí. Y para endulzar, vas a tener varias opciones. Entonces, no vamos a poner tanto, tanto endulzante extra, porque aquí tenemos el puré de calabaza, que es bastante dulce. Entonces, vamos a poner una cucharadita de vainilla. Ahí. Extracto de vainilla. Y para endulzar, yo tengo aquí sirope de maple. Puedes usar miel de abeja cruda, o puedes usar azúcar de coco también. Entonces, pero son dos cucharadas nada más lo que voy a poner. Entonces, es una y dos. Dos cucharadas es todo lo que necesita. Entonces, puedes auxiliarte un poquito con unas gotitas más de stevia, para no utilizar tanto, tanto endulzante. Y también le vamos a poner unos tres dátiles cortaditos, picaditos, así de esta manera, que también le van a dar un extra nutrición, primero. Y también extra endulzante, porque los dátiles, pues, son dulces. Pero nada más vamos a utilizar tres. Entonces, vamos a poner aquí ya nuestra harina, que es una taza de harina de almendras. Tengo media taza de nueces picaditas muy finitas. Estas son nueces pecanas y las walnuts. Pero cualquier nuez funciona. Tengo aquí una cucharadita de polvos para hornear. Una cucharadita. Y un cuarto de cucharadita o unas dos pizquitas de sal marina. Además, obviamente, vamos a utilizar estos sabores, como les digo, de chay otoñales. Vamos a utilizar una cucharada de esta combinación, la que tú quieras, la que más te convenza. Y vamos a poner también los dátiles. Ahí revolvemos. Y dejamos que ahí va a quedar, va a espesar un poquito. Entonces, queda así. Ahí queda. Huele riquísimo con esos sabores, la vainilla y esos sabores del cardamomo y de la canela y del jengibre. Entonces, vamos a poner en los moldes. Los moldes van a estar engrasados. Y vamos a poner en los moldes para hornear. Entonces, ya tenemos aquí nuestros moldes. Donde quieras que los pongas, pueden ser en moldes para muffins. Puede ser un molde grande para pancake. Lo que quieras. Aquí estoy utilizando unos moldes de donitas. Están muy... A los niños les encanta. Y lo único que vamos a hacer es... Vamos a poner una capita. Me gusta ponerla así con una cucharadita. Vamos a poner primero una capita abajo. Y después podemos ponerle un poquito extra. Un poquito de unas mini chispas de chocolate amargo. Simplemente unas cuantas. Y con eso después rellenar nuestras donitas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora sí, al horno a 350 grados precalentado por 30 o 35 minutos. Las vamos a checar a los 30 minutos. Hola, estamos de regreso y le voy a pagar 5 minutos antes. Un poquito menos. Porque ya están estas delicias que huele esta casa espectacular. Aquí le puedes meter tu palillito. Sale completamente limpio. Ya está. Vamos a dejarlas... Mira nada más qué ricuras. No sabes cómo huele. Por esas especies que te digo de otoño. La canela, el jengibre, el clavo. ¡Uf! Esto huele delicioso. Entonces vamos a dejarlas enfriar unos 15 minutos para desmoldarlas. Y después les voy a decir cómo las vamos a decorar. Pues aquí las tienen. Ya se enfriaron. Ya las desmoldamos. Muy importante, se los dije. Acuérdate de engrasar muy bien tu molde. Porque si no, se pueden pegar. Entonces engrásalo muy bien. Si quieres ponerle un poquito de harina de arroz, por ejemplo, para que no se peguen. O usa moldes de silicón también. Esos no se pegan. Pero con una engrasada, bien engrasada, con eso funciona. Ahora, aquí ya están. Las vamos a decorar muy sencillamente. Vamos a agarrar una onza de chocolate amargo, chispas de chocolate amargo. Y una cucharadita de aceite de coco. Aquí la vamos a derretir 30 segundos en el microondas. Y les platico aquí lo que vamos a utilizar para poderlas decorar. Puedes utilizar, tienes varias opciones dependiendo de lo que te guste. Aquí tengo un poquito de nuez pecana, picadita. Puede ser almendras, puede ser pistachos. Cualquier nuez que tú disfrutes. Esta parte de aquí, esta, a lo mejor podría ser un poquito más difícil. Estas de aquí se llaman, se llaman ojuelitas de maple. Y estas ojuelitas de maple simplemente es el maple, el sirope de maple real deshidratado. Entonces se hacen estas ojuelas que son como crunch, crujientes. Y están riquísimas y nada más necesitas muy poquito. Aquí agarré una cucharita y le puse tantita canela para hacer esa azúcar con canela, pero de sirope de maple. Entonces si tienes la oportunidad te lo recomiendo. Acá tenemos a coco tostadito que está rico, no sin azúcar. Igual hasta puedes ponerle un poquito de cacao puro, así. Los cacao nibs que se le conocen. Acá puedes poner esto. O también tengo aquí ojuelas de granola hecha en casa también. También pudieran funcionar. Ahora, agarramos nuestro chocolate y simplemente hacemos una salsita para poder decorar esas donas riquísimas. Si le falta un poquito más, puedes poner en el microondas, pero tantito como una onza con 30 segundos está lista. Nada más hay que derretirla muy bien. Igual pudiera ponerle otros 10 segundos. Entonces, a mí no me gusta sumergirlas porque si no es mucho chocolate, yo simplemente voy a agarrar y las voy a dar una aderezadita así, una rociada. Y ya está listo. Ahí está. Ahora sí, las podemos rociar con lo que quieras. Un poquito de coco rallado. O tu combinación. Un poquito de hojuelas de maple con canela. Un poquito de nuez. Incluso un poquito de cacao. Y ahí las tienes. ¿Qué te parece? Están riquísimas. Y su sabor es espectacular. Pues te invito a que pruebes esta receta bastante saludable en comparado con sus otras alternativas comerciales. Aquí tienes muchos nutrientes. Claro, este es para cuando quieras darte un lujito. No de todos los días, pero es algo que puede disfrutar su familia muchísimo. Y no es algo que te va a producir perjuicio. Ya sabes, si te gustó, dale like a mi video. Suscríbete a mi canal y acuérdate de darle la campanita de notificaciones porque toda la semana vamos a estar poniendo recetas de postres saludables y muy deliciosos. Hasta luego, gracias.